Hola y bienvenidos a Beatriz cocina repostería fácil hoy os traigo un postre sin azúcar sin grasa con todo lo mejor de la fruta y sobre todo delicioso con las manzanas de la variedad que se prefiera ya sabéis que hay muchas Gala, Red Delicious, Reineta con ese puntito ácido o estas Golden que es una variedad de las más usadas en repostería por su sabor neutro y su textura un postre sin complicaciones como ya sabéis que también me gusta traeros al canal porque no siempre hay tiempo o ganas de recetas muy elaboradas y por si fuera poco con sólo estos dos ingredientes manzanas y harina fina de maíz es almidón o fécula vale para espesar van a ser esos 30 gramos la más conocida quizás sea maicena pero la encontráis también con mucha facilidad en los supermercados de marcas blancas más económica en distintos formatos en caja o en bolsa tened en cuenta también que es un postre apto para celíacos porque no contiene el gluten de la harina de trigo no se debe confundir esta harina de maíz tipo maicena que ya digo que es almidón o fécula y vale para espesar con esta otra que es 100% maíz blanco porque tienen usos diferentes así que un postre para todos para disfrutar de la fruta porque también podréis poner cualquier variedad que tenga una textura similar pera, melocotón, frutas en almíbar y también con naranjas una receta que ya tenéis en el canal ya sabéis que leo con atención todos vuestros comentarios y que estaré encantada de atender cualquier duda que me dejéis sobre la receta como me las pedís a menudo os recuerdo que si ponéis en el buscador Beatriz cocina sin azúcar os salen todas las recetas que he ido publicando lo primero que voy a hacer es pelar las manzanas para poderlas triturar sin piel que para esa cantidad de harina de maíz hay que conseguir medio litro de licuado de zumo de manzana con tal de que quede con la consistencia de postre que se necesita pues para comer la manzana cucharadas ahora os diré la cantidad exacta porque también dependerá del peso de las manzanas las voy a ir poniendo ahí en esa jarra directamente así troceadas que si no se quiere que se oxiden porque oscurecen un poco se les puede poner unas gotitas de zumo de limón pero que como no va a afectar al sabor no es imprescindible preparadas para triturarlas con la batidora estos 500 mililitros se consiguen con cuatro manzanas medianas que pesan casi un kilo solo queda incorporar la harina de maíz y que para evitar grumos pues también mezclo con batidora unos pocos segundos bastan para que la mezcla esté preparada y ya solo queda calentarla para que la harina vaya haciendo su efecto y espese ahora podéis probar y añadir azúcar si lo veis necesario pero así tal cual buenísimo con la fructosa que hay de manera natural los azúcares que contiene la manzana así que en un cacito directamente pues así apurando un poco con la lengua o espátula y así ya en la placa a una temperatura media para que no se pegue no se agarre al cazo y por lo mismo removiendo sin parar se va a llevar muy poco tiempo es poca cantidad si quisierais más tendréis que doblar o triplicar los ingredientes proporcionalmente por ejemplo para un litro de puré de manzana 60 gramos de harina de maíz es de esos postres para acabar bien de una manera ligera una comida copiosa o para una merienda con pocas calorías en fin de lo más recomendable para quitarnos esas ganas ese gusanillo que hay a veces de postres dulces pero sin añadir azúcar en un momento ya se nota como va quedando más espeso y en este punto justo que comienza a hervir ahora apago la placa y de seguido lo voy pasando a los recipientes que son de ración individual para que acaben de enfriar y así acabarán de espesar y tener la textura de postre y no solo están buenos es que lo parecen ¿veis? con una apariencia bien rica con estas cantidades llega para entre 3 y 4 buenas raciones para la presentación unos gajos de manzana que voy a dejar con piel así que tengo ahí en el cuenco agua le pongo unas gotitas de vinagre también de manzana que es un desinfectante natural bien económico y así la dejo sumergida un ratito otra idea que os dejo y que queda buenísima es sustituir parte de la manzana triturada por unas gotitas de zumo de limón kiwi triturado o un buen chorro de zumo de naranja y así con un toque cítrico bien rico para la presentación si queréis se puede adornar con más fruta coco rallado que combina de maravilla y gajos de manzana a juego con el postre lo ideal es tomarlo bien frío para disfrutar de la manzana a cucharadas manjar de manzana sin azúcar sin grasa sin contar calorías y con todo el sabor muchísimas gracias de corazón por estar aquí por compartir mis vídeos por seguir mi cocina por suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya por todo abrazos y hasta la próxima receta ¡Gracias!